Y por segunda semana consecutiva, Centroamérica registró un récord en sus estadísticas de COVID-19, llevando los sistemas sanitarios al borde del colapso. Seis países sumaron más de 13.100 contagios y cerca de 300 decesos, la mayoría registrados en los barrios más populosos. Panamá lidera la lista con más de 26.000. Se sigue Guatemala al superar la barrera de los 13.000, que además reporta la cifra global de fallecidos más alta de la región con 531. Por su parte, el gobierno de Nicaragua contabiliza 1.800 casos y 65 muertos. No obstante, el Observatorio Independiente asegura que son cerca de 6.000 personas las contagiadas y unas 1.600 las víctimas mortales.